Iniciamos con las informaciones esta mañana. Lamentablemente tenemos que informarle que al menos seis hondureños perdieron la vida en la tragedia en México. Así se ha confirmado en las últimas horas, sobre todo la tarde de este jueves. El gobierno de México confirmó la muerte de seis hondureños en incendio ocurrido en Ciudad Juárez. Según se informó, seis hombres murieron en incendio y fueron identificados con los nombres de Dixon Arón Córdoba Perdomo, de 30 años de edad. Edín Josué Umaña Madrid, de 26 años. Jesús Adonay Alvarado, de 32 años. José Ángel Ceballos, de 21 años. Y Óscar Danilo Cerrato, de 37 años. Asimismo como Alice Dagoberto Santos. Estos hondureños estaban recluidos en un centro del Instituto Nacional de Migración Mexicano cuando ocurrió un incendio que dejó la muerte de al menos 39 personas, entre ellos seis hondureños.